¿Estás bien? Vámonos. Ya lo tenemos confirmado. Nuestro hombre trabaja en este barrio. Al final del puente. Vale. Estoy listo. Me gusta haber sufrido a la gente. Tendrás tu lugar en el infierno. Lo sabes. ¿No? El paraíso y el infierno me parecen desproporcionados. Los actos de los hombres no se merecen tanto. Vámonos. Nos espera un día muy largo. Y hace un calor infernal. Oye, si no quieres que vayan, no iré, ¿de acuerdo? No te traeré tu chocolate caliente. Oye, si quieres un café, ve a buscar un café. Pero vuelve. He dicho que voy a volver. ¿Me das un beso de despedida? No. ¿No empieces a estopearlo todo? He dicho que iba a ir a por una taza de café, ¿vale? Así que me voy. ¿Me das un abrazo? ¿Nos damos la mano? Recuerdo. Me has prometido que volverías. Te lo prometo. Eres un chico muy malo. ¿Estás bien? Me he contado todo lo que sé de verdad, se lo juro. No le hagas daño, por favor. Si no me dices cómo lo provocas, ella muere. No le hagas daño. Podemos salvar. Podemos encontrar una solución. Quiero ayudar. Si le pego un tiro a tu putita... No lo hago. ¿Te crees que esto es un juego? ¿Crees que no lo voy a hacer? Habla. ¿Qué hables? Esto no va a acabar hasta que nos saque toda la mierda que tiene ese hijoputa. Hasta que descubramos lo que nos esconde. ¿No? ¿No sabes lo que estamos hablando? ¿De verdad? ¿No sabes lo que hablamos? ¿Qué hables? Manolo es la hostia. Llevo dos años escribiendo seguido. Lo tengo todo pensado. La luz, la música, la ropa, todo. ¿Y la chica que sigue cantando copia? No sé lo que canta, no lo sé. Lo único que necesito es encontrar un productor con huevos. Pero es que ahora el gilipollas de Manolo quiere que meta en mi película de protagonista a esa cosa. A ese monstruo. Es que es un monstruo pintado de colores. Y quiere que coma con su productor. Porque tiene un productor ella. Lo que me he dejado todo. Entendido. Por supuesto no pienso ir. Y al abrir la puerta me dio con ella la cara, me rozó la cara. Las nuevas conquistas islámicas. Más información sobre el siglo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.